Pues acabo, acabo de hablar unos segunditos con ella, Alejandra Ponce, nutrióloga especialista en nutrigenómica, certificada en envejecimiento saludable. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy le vamos a presentar este libro, Aliméntate según tus genes. Y dijimos, ¿qué es eso? A ver, ¿de qué se trata? Y decidimos conversar con su autora, Alejandra Ponce. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer conocerte y lo más importante, conocer tu trabajo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo el día de hoy en tu programa. Muchísimas gracias. Aliméntate según tus genes. ¿Qué nos propones? Mediante este libro les propongo llegar a un envejecimiento saludable si conocemos cómo está programado nuestro cuerpo y le damos exactamente lo que necesitan nuestros genes para lograr que mantengan sus funciones lo más óptimas durante más tiempo. Eso sería un envejecimiento saludable. Y cómo a mí me sorprendía la primera vez que vi el nombre. Dije, aliméntate según tus genes. Dije, uy, qué cosa más complicada. ¿Está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar? Claro. Hay gente que lo califica como que es algo del futuro y la realidad es que no. La genética ya se usa como parte de tratamientos personalizados, tanto en nutrición, como en ejercicio, como en medicina. Y es a lo que se le llaman tratamientos de precisión. Poder ofrecerle a un paciente exactamente lo que él necesita y no lo que sabemos que quizá le va a todo el mundo, pero a lo mejor no le va a funcionar a él. Claro, aquí, aquí haces esta propuesta. Era lo que me llamaba la atención. Cuando estamos en la escuela, nos enseñan una serie de factores, elementos para alimentarnos bien cuando seamos grandes. Cuando somos grandes, pues si bien nos va, medio respetamos algunas dietas nutritivas. Pero aquí me dices que lo que a mí me cae muy bien, a lo mejor a ti te cae pésimo. Y que a lo mejor lo que a ti te sirve, para mí es veneno. ¿Cómo voy a poder equilibrar esto y con base en qué afirmación, en qué información de mi cuerpo? Claro, y es que en nutrición y en medicina no hay una sola verdad absoluta. Eso. Y es que los genes nos hacen muy diferentes a todos. Aún y que somos más del 99% iguales y estamos programados igual, ese 1% que nos hace únicos es lo que también hace que lo que tú puedes utilizar, a lo mejor a mí no me hace nada. Claro. Entonces, hacer estas afirmaciones de dietas que son para todos y verdades absolutas termina siendo muy peligroso cuando la información llega a la persona a la que no, esto incluso le puede dañar. ¿Cómo podemos enterarnos de estas cosas? Bueno, lo primero y claro, la forma ideal sería hacernos un examen genético porque el examen genético con una interpretación correcta de alguien que sepa de este tema ya nos puede decir qué sí me va, qué no me va, cuántos carbohidratos, puedo usar, cuántas proteínas, puedo estar utilizando, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa si no tengo un examen genético? Bueno, lo primero sería ser como muy, muy conscientes de lo que estamos comiendo y ser muy sinceros en decir, me siento bien o no me siento bien, me está, o sea, estoy llegando a las metas que estoy queriendo llegar o no estoy llegando a estas metas. Porque esos ya son indicios. La mayoría de las veces tendemos a culparnos a nosotros diciendo, es que no me está funcionando porque, híjole, es que me salí tantito y lo hice muy mal. No es cierto. O sea, no puede ser así. Entonces, lo más seguro es que se estén haciendo una dieta que no es la correcta para ustedes y es por eso que las metas de salud a las que se están queriendo llegar, pues no las están alcanzando. Oye, entonces, esta idea de que la dieta ideal es con carne, sin carne, con sal, sin sal, todo esto vamos a, con esta propuesta, la de toda la ciencia que estaba avanzando, en este sentido va a haber un cambio importante en la alimentación. Exacto. De forma individual, sí. Digo, a nivel comunidad, lo ideal siempre es estar consumiendo los alimentos lo más fresco posible, es que sean de temporada, que se cultiven cerca de donde yo vivo también para tener esta conciencia con nuestro planeta, nuestra comunidad, con el consumo local. Pero ya estas formas personales de alimentarse, decir, oye, yo quiero ser vegano, oye, yo quiero consumir pura proteína y demás, quizá ahí al conocer nuestros genes sí tengamos que hacer un cambio. Y a lo mejor a veces son cambios milimétricos, nada más para estarle dando a nuestro cuerpo exactamente lo que necesita. A lo mejor yo le tenía pavor a la sal y no la consumía. Y necesito comer sal. Claro. Porque mis genes requieren un poquito más. Exacto. Oye, esas pruebas, esa prueba genética para probar, sé que hay prueba genética de muchas, de muchos tipos, pero esta para conocer el tipo de alimentación que yo requeriría, ¿ya se hace en México? ¿Ya hay especialistas además de ti para poder ayudarnos en ese terreno? Sí. Estas pruebas llegaron a México hace 10 años, que fue justo cuando yo terminé mi maestría en este tema. Sí. Y desde entonces yo he trabajado con este laboratorio que es muy grande y lo que he trabajado con ellos parte es poder capacitar otras nutriólogas en diferentes estados e incluso en diferentes países de Latinoamérica. Sí. Para que conozcan más esta ciencia y sepan aplicarla muy bien a los pacientes. Porque al final algo bien importante es cómo te interpretan el examen. Entonces necesitamos gente que esté muy capacitada, que sepa los genes, que los sepa correlacionar con la patología que tiene el paciente para darle el tratamiento más exacto posible. Y estás dando aquí otra cosa importante, la calidad del envejecimiento. No es solamente que se lentifique porque tu cuerpo va a estar mejor alimentado y demás, sino que hay una calidad de vida. Estaríamos llegando a la vejez en mejores condiciones. Exacto. El fundador de toda esta área de nutrición, bueno, de nutrigenómica, el doctor José María Ordo Vaz, ve esta ciencia como el medio para que las personas puedan vivir más y mejor, tanto en su potencial físico como en su potencial cognitivo. Sí. Entonces, la idea es esa. Si yo conozco cómo está programado mi cuerpo, hacia dónde se quiere ir y qué atajos puedo tomar por medio de estilo de vida, no significa que estoy condenado a vivir mi vejez, a lo mejor enfermo, con dolor, rodeado siempre de hospitales y tal. O sea, quizá conociendo las estrategias para que estas cosas no se presenten, yo no estoy condenado a esa vida. Y puedo tener una vejez que se disfrute más, donde yo pueda estar bien, donde pueda seguir contribuyendo a la sociedad, aprendiendo cosas. Fíjate, me pongo a pensar cómo bien llego con más energía, llego en mejores condiciones de salud. Nos vamos a enfermar, sin duda, pero se podrá postergar la aparición de otro tipo de enfermedades. En fin, es una propuesta, yo digo que se estaba esperando, a través de cosas que los mortales podamos hacer, como comer correctamente. Por ejemplo, en el libro me gusta mucho que me explicas qué es la genética, qué es la nutrición. Me hablas, me desarticulas algunos mitos, cosa que uno agradece. Hay algunas verdades sobre alimentos que tienen en el capítulo 5, que tienen efectos específicos sobre la salud. ¿Recuerdas algunos que nos pudieras compartir? Sí, claro. Por ejemplo, el tomar agua de Jamaica, que en México la podemos encontrar en todas partes, a un precio súper accesible. es muy comparable al uso de ciertos fármacos para disminuir la presión arterial. Ojo, no estoy diciendo que los pacientes deben dejar de tomar sus fármacos. Sí, claro, claro. Esto puede ayudar a mantener la presión arterial bastante controlada y en quienes tenemos riesgo a este padecimiento, pues si empieza a subir un poquito, a lo mejor el agua de Jamaica siempre me la mantiene hacia abajo y hacia abajo. Claro, claro. Entonces, ¿esto qué significa futuro? Que la enfermedad o se retrasó muchos años, o a lo mejor es que nunca aparece, porque todos los días estoy luchando contra ese gen diciéndole, tú te quieres presentar, pero yo aquí tengo mi agua de Jamaica para lograr que me tenga abajo. Claro. Oye, también hablas de la, ahora sí que de ajos y cebollas, hablas de los frutos rojos, del té verde, que son cosas que ya podemos sumar a nuestra alimentación hoy mismo. Todos los días, o sea, con tan solo, oye, agregar un poco de agua en todo lo que estoy comiendo, un poco de cebolla en mi ensalada, en la proteína que me voy a servir, en el huevo que me voy a servir, etcétera. Y todos estos alimentos tienen ciertos componentes que a nivel genético ayudan a evitar que haya un daño, hay un daño a nuestras células. Entonces son como ponerle escudo, un escudo muy grande a las células. Y esto es algo que podemos hacer fácil, rápido, que le da sabor a nuestras comidas. Y que además, te digo, lo más importante es que es muy accesible para todos. Y eso para mí es, sí, estás comprando, vamos a decir que salud todos los días, un precio muy barato. Pues yo te agradezco muchísimo, Alejandra Ponce, acceder a nuestra conversación unos minutos, el que hayas escrito este libro que le sugerimos al público, busque mayor información, aquí la tiene. Aliméntate según tus genes de Alejandra Ponce, que será algo que le dará muy buena información, que empezará a poner en práctica desde ya. Alejandra, muchísimas gracias.